El agotamiento de la nueva ola populista El contexto internacional y económico de esta nueva ola populista no es el mismo que la bonanza económica que experimentó la región en años anteriores. Columna Pan Am Pots En la región sudamericana todavía persisten los intentos de desestabilizar el orden institucional desde los poderes constituidos y la tentación populista sigue vigente en un contexto donde las instituciones y la democracia como sistema político continúan el desarrollo. La corrupción, la desigualdad económica y social y la inestabilidad política fomentan el advenimiento de movimientos políticos radicales que retornan al poder o lo conquistan basándose en discursos radicales que buscan el desprestigio de la democracia representativa con el objeto de articular una estrategia hegemónica del poder por el poder. Este cambio hacia la izquierda en la región se debe también a un agotamiento en la sociedad en relación con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en el plano social y económico. La desafección de la gente hacia la política y la crisis del sistema vivenciado en muchos países de la región se agudizaron, lo que produjo un terreno fértil para la aparición y posterior conquista de líderes políticos populistas de Viejo Cuño, como Luna da Silva o Luis Arce, o el de la anti-establishment con Gustavo Petro o Gabriel Boric. Uno de los problemas circunstanciales a esta realidad es la ausencia de un programa político sólido desde la posición que defiende el constitucionalismo y los principios del orden democrático. Todo lo que es que en un contexto de permanente inestabilidad política y económica es necesario ofrecer a la ciudadanía garantías de crecimiento, desarrollo y seguridad, sin caer en las tentaciones demagógicas, sino asumiendo un papel político protagónico en la agenda pública. Eso ocurre cuando se acepta el compromiso de los valores democráticos liberales en la pugna política contra una izquierda que en nombre de la democracia pretende destruirla. En este último tiempo hemos asistido a tres golpes duros para la izquierda radical en la región, la sentencia de seis años de prisión por corrupción contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el fallido golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo Perú y su posterior destitución, y la contundente victoria de rechazo al nuevo texto constitucional ofrecido y promovido por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Estos hechos exponen la realidad a la que asiste la izquierda latinoamericana, cada vez más alejada de los cánones que ofrece la democracia y sus instituciones. A ojos de la ciudadanía, estos acontecimientos pueden suponer en el medio plazo una regresión del proyecto internacional del grupo de pueblo y sus aliados en Europa y en el mundo, y por lo tanto, su fracaso. Los años en que Hugo Chávez asume el poder en Venezuela coinciden con una bonanza económica, 2002 al 2012 aproximadamente, fundamentada en el aumento de los precios de las materias primas y los hidrocarburos. Muchos países de la región sudamericana son productores y exportadores de petróleo y gas y sus derivados, por lo que son beneficiados del contexto económico internacional que la suscita en aquel momento. Este momento también coincide con el arribo de liderazgos fuertes alrededor de proyectos políticos afiles a la izquierda, con atisbos regeneradores que se implantan en la región, y en gran medida de la forma colateral a una recesión económica en el continente y frente a un desgaste institucional y político, generalizando como consecuencia la situación económica, los casos de corrupción y unas herencias sociales y resueltas. El contexto internacional económico de esta nueva ola populista no es el mismo que la bonanza económica que experimentó la región entre aquellos años, fundamentada en el aumento de los precios de las materias primas y los hidrocarburos. Los liderazgos caudillistas y potentes de entonces no son los de hoy. Recordemos a Hugo Chávez, Fidel Castro y la fuerza que en su vida capitalizó Lula de la Sirva, de la que carece, y la sintonía entre ellos como proyecto aguitinante, esto es, una estrategia conformada en bloque, como en los primeros 15 años de este siglo, no existe. La comunidad internacional denuestra las figuras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, los casos de corrupción de Cristina Kirchner, la huida hacia adelante de Pedro Castillo, y la debilidad en cuanto a un liderazgo más bien extenuado de Lula de la Sirva son evidentes. Por lo tanto, su fuerza de un proyecto conjunto hoy es muy limitada.